Y hola muy buenas a todos, estamos en Minecraft 1.6.2, vamos a empezar una aventura, Antfarb Survival. Teníamos Astrosfera, pero no me moló, no me moló, o no es que no me moló, sino que mejor dicho me gustó más este, que lo estuve probando un poquito, y va pues, bastante bien. Uy, uy, que hago, que hago. Así que ale, nos metemos. Pues eso. Vale, bien, nacemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si os venís aquí, veis que os pone en modo extremo, ¿vale? Ahí, modo extremo. Yo, personalmente, pero ve un poco de modo extremo, me metí tan solo en la primera, son como puentes. Tú naces así, punch, como en el medio, y tienes aquí un puente, un puente, puente, y un puente. Bueno, pues fui al primer puente, al más sencillo, teóricamente, y me reventaron, me reventaron el culo, y era flipante, y me quedé un poco, no sé, pillado. Y luego probé la versión regular, que la versión regular también es bastante difícil. Pero bueno, me gustó, me gustó bastante, y dije, pues, nada. Vale, pues bueno, nacemos más o menos aquí, ¿vale? Yo os voy a enseñar. Si subís por aquí, sí, sí, ya estaréis escuchando los lepistas asquerosos, que por cierto, voy a bajar esto así. Vale, ¿veis? Esto es básicamente así todo el rato. ¿Veis? Que ahí hay una grieta, y hay una grieta, sigues pa'lante, y lo mismo. Y por arriba, pues, no, no se puede hacer nada, básicamente. Entonces, bueno, queremos llegar allí, ¿vale? Porque este es el único árbol que hay en todo el sitio, o sea, le eché un ojo un poco a todo, bajé un pelín para abajo a ver qué podía haber más o menos. Así que nada, lo conozco lo justo, lo justo y necesario para poder jugar normal. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacernos... Lo primero y recomendable es hacernos nuestros puentecitos. Y pues vamos a ello. Y ya está. Sí, estáis escuchando los lepistas, que no veas qué asquerositos que son. Pero bueno. Hay que tener cuidado con ellos porque no veas. Vale. Podríamos tranquilamente hacer esto, ¿vale? Así que me lo diréis alguno. Vale, podemos ponernos aquí y hacer tal que así. ¿Vale? Así. Luego aquí apretar el shift y meterle caña aquí arriba, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que es todo tal. Pero claro, pues para evitarnos el marrón de tener que subir así, pues haremos unas escaléricas. O no, o directamente cogeremos el árbol, que total, creo que aquí ya no hay nada más. Y tal. Vale, este es el único árbol. Vale, entonces el problema de aquella vez fue que no me nació ningún brote. Cosa que me dio bastante raya, la verdad. Porque si no te nace ningún brote, no se puede hacer nada. Entonces. Vamos a rezar porque es que creo que tengo los comandos desactivados. Si no tengo el lane ni nada, me tendría que meter el to need, el to many, por ejemplo. Por el hecho de que es que si no es injugable. Vale, vamos a coger arenita. Bueno, arenita, barro para quien quiera ser más técnico. Vamos a coger de esto, que son semillitas. Y Dios mío, que caiga un brote, aunque sea uno. Ya sabéis que si le quitamos eso, van cayendo poco a poco. Entonces. Pues no sé, está bien hecho. Es como un survival. Y bueno, tiene una serie de objetivos. Que tengo que buscarlo, sinceramente. Pero vamos, básicamente es sobrevivir aquí. Que ya es dificilad, digo. O sea, debajo de tierra hay muchos enemigos. Y duros. Muy duros. Entonces, va a estar complicado. Y veis que no ha nacido ningún brote. Y ahí abajo tampoco hay ninguno. Che, tú, qué rabia. No hace, por favor. Quiero brotes. Quiero brotes. Oh, oh. Un brote, un brote. Vale, vale. Esto os prometo que aquella vez no ha nacido ni uno, eh. Pero ni uno, ni medio. Pues. ¿Veis? Solo uno. O sea. Madre mía, qué barbaridad. En fin. Vale. Vale. Ahora os voy a enseñar un pequeño truco. Un pequeño bug. Que no sé si. No sé si. Si ya lo habrán quitado, la verdad. No tengo ni idea. Es que esta parte de aquí ya no es útil. O sea. Pero más para nada. Vale. Creo que esto es, ya digo, es todo tierra. Que no sirve para nada. Así que voy a quitarlo. Vale. No voy a cortar nada. No creo que corte nada aquí. Eso sí. A ver. Bueno, para quitar esto, a no ser que sea algo... Algo que digas tal, pues... Voy a cortar. Y cuando vaya a quitar toda esta tierra a mano. Porque es que encima va a ser a mano. Pues vuelvo, ¿vale? Así que... Vale, ya estoy aquí. Vale. Bueno. Bueno, pues ya me he quitado todo esto. Bien. He dejado esto más o menos limpio. Vamos a ver aquí que no... Quita cerro. Vamos a ver aquí... Bien, que no sea peligroso quitar esto. ¿Veis que está lleno de letístos? Porque... Los escucháis, ¿no? Son bastante asquerositos. La verdad que... Creo que son... Junto a las arañas... El... El... Que más odio. Sobre todo... Pero por el sonido. A mí la apariencia me da igual. De hecho eso no está gracioso. Pero la apariencia es como... Bueno. Vale. Hay un... Había un truco antiguamente que era... Ponías aquí esto. Y si le ponías, por ejemplo, un bloque de tierra que no era natural... Ay, no. Tenía que ser de... Bueno, tenía que ser rollo cristal, ¿vale? Pero bueno, da igual. Vamos a poner un bloque de tierra. Y a ver si así... Crece un poquito más alto. Vale. Vamos a ver. Voy a quitar uno más. Me la estoy jugando así mucho. Demasiado. A ver si así... Va a tener... No, no, no. No. Tranquila. Vale. Va a tener un poco más espacio. Aquí para poder hacer cositas. Vale. Vale. Creo que aquí no hay problema. Y ahora tengo que ir para abajo. Para... Por cierto, está muy difícil. Vale. Quita. Bueno. Y ya digo, es bastante complicado, ¿eh? Este mapa no es fácil. Así que quien quiera... Quien quiera un paseo así facilito... Pues que se haga un mundo normal y ya está. Se coja otro mapa porque este... Es bastante complicado. Bueno. Perfecto. Vale. Digo yo... Ah, vale. Tenemos de momento cuatro de madera. Entonces voy a refinar solo esto. Vamos a hacer la mesa de crafteo que eso sí que es fundamental. Y vamos a ponerla, pues por ejemplo... Ah, mira. Por ejemplo, la mesa de crafteo no sería algo natural. ¿Vale? Vamos a ponerla ahí a ver si crece. Vale. Luego nosotros tenemos... Una espada. Una espada, un pico. Vale. 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 Vamos a hacer así. Vale. Perfecto. Vamos a hacernos una espada. Vale. Porque os aseguro que la vamos a utilizar. Y un pico. Bien. Vale. Ya va a ser de noche y me gustaría encontrar... Tenemos... No. Me gustaría encontrar... Tierra... Eh... Piedra. La verdad. Sería cuanto menos... Un halago. Porque es que va a hacer falta para hacer el horno. Vale. Ah, vale. Digo yo. A ver si no le he dado al... Al pausa a este. Un segundito. Vale. Este aquí. Me había enviado mi mamita un mensaje. Me estoy escuchando ahora también zombies. Que por Dios santo. Espero que no sean... Espero que no spawnen aquí. Tú, 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 tú. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no. Ven aquí, ven. Ven aquí. Toma. Toma tierra. Vamos a ver. Vamos a hacerle... Mira, mira. Perfecto. Vale. Perfecto. Vamos a hacerle un... Un esto a estos. Vale. Y que tengan ahí. No quiero que se escapen. Eso es mi sustento. No veréis nada aquí. Pero... Yo tampoco veo mucho ahora. Madre mía de Dios. Váyate. ¿Veis lo que hay ahí? Señor, señor, señor. Madre mía. Vale. Pues nada. Pues por aquí no hay... Roca. Vale. Un segundo. Este de aquí. Vale. Pues por aquí no hay... Entonces... Vale. Vamos a hacer esto porque... Porque si no el árbol, pues... No va a crecer. Bien. Perfecto. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí que crece. O debería. Debería de crecer, la verdad. A ver. Esto puedo quitarlo también. ¿Qué pasa, cabecita? Vale. Ahora sí que crece. Bien. Vale. Y vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Bueno. Por aquí hay esto. De momento es de lo que me voy a alimentar. Vale. Tengo siete semillas. Así que me voy a hacer el huertico. Bien. Perfecto. El huerto, ¿dónde me lo voy a hacer? A ver. ¿Me lo podría hacer? Pues aquí arriba me lo podría hacer. Vale. Vale. Vamos a ver esto. Vale. Aquí abajo creo que están los lepistos, ¿eh? Así que aquí ahora hay que tener mucho cuidado. Porque si se dan los lepistos, no la han liado. A ver. Vamos a... Vamos a ordenarnos esto un poquito todo. A ver. Vamos a ordenarnos esto. Vamos a poner Dirt. Espada, pico. Y las semillas aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Perfecto. Bien. Bueno, ya nos empieza a bajar el hambre. Cosa que ya... Ya urge... Que crezca el árbol. A lo mejor si está a mucha distancia... Lo planto aquí arriba, va. Voy a plantarlo aquí arriba. Vale. Hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, quizás de una tierra, si vas ahí muy embalado, parece que haya mucha tierra o lo que sea. Pero puede haber un agujero, trampa y caerte y liarla. O sea, que hayan un montón de enemigos y liarla un montón. Así que... Tienes que ir con mucho ojo, en serio. Quien lo juegue. Por cierto, el mapa lo dejaré... Sí, espera, acordarme la descripción. El mapa tal cual, ¿no? O sea, os dejaré la página para descargarlo. Y así, pues... Todos contentos. Quien ha hecho el mapa contento. Y vosotros contentos. Allí hay vacas. ¡Oh! Una vaca y una oveja. ¡Qué grande! Dale a like. Dale a me gusta. Me gusta. Me encanta. Pues a ver si crece eso. Mira, tío, es que hay mucha distancia. Y no sé si... Plantarla aquí arriba, la verdad. Ya te mato. No sé qué hacer. ¡Oh! ¡Eh! Aquí llueve. ¡Eh, bebé! ¿Hay un agujero o algo? ¡Qué grande! Bueno, claro, tampoco sé a qué distancia estoy. Así que, bueno. Tampoco... Vale. Vamos a ir para arriba. ¡Hop! ¡Yoh! Vale. Vale, pues eso. Vamos a plantar aquí el árbol. Tal que... Aquí. Voy a poner la mesa de crafteo aquí. Y teóricamente, pues... Voy a jugármela. Voy a hacer esto. Vale. Voy a hacerme más palos y voy a hacer una azadica. Una azada. Así. Perfecto. Vale. Necesito agua. Necesito agua. Vale, pues... Pues eso. Aquí va a estar el árbol. Vale. ¿Veis ahí abajo? Madre mía. Es que no veas. No veas. Voy a quitar todo esto. Mira, madre mía. Arañas y todo. Espero que ahí hay un respawn de arañas. Ya digo, está todo preparado. O sea, todo esto... Está obviamente preparado. Ups. Clash. Hola. Vale. Ya estoy aquí. Esa me había... A ver. Vale. Ya estamos. Esa me había laggeado y tal. A ver, de momento... Voy a tapar... No. A ver, ¿cómo lo hago para...? Vale. De momento voy a hacer así. Vale, perfecto. De momento voy a hacer así. Vale. No creo que me caiga, pero vaya. Bien. Vamos a echar un ojo a ver lo que hay. ¡Oh! Vaquitas. ¡Oh! ¡Agua! Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Pues... Y a ver, aquí hay enredaderas. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, aquí está. Mira qué asco. Como sodio, ¿eh? Como os odio. Vale, perfecto. Aquí hay agua y aquí en el agua no hay nada, ¿no? Vale. Y vacas, vacas. Vale, vamos a ver... A ver, aquí... ¡Oh! Vale, aquí no hay nada. Vale. Voy a despejar un poquito esto y... Bueno, que la... Vale. Voy a despejar un poquito esto y si... Si veo algo, pues... Vuelvo grabar hasta ahora. Vale. ¿Veis aquí lo que hay? ¡Buah! ¡Qué guarras! La veis, ¿no? Son arañas merenosas. O sea, había quitado este bloque... Y de repente me veo eso y es como... ¡Uf! ¡Qué cerdas! ¡Tú! ¡Qué asco de...! ¡Iy! Ya sé yo que he escuchado tantas arañas. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué gena! Bueno, vale. ¡Eh... ¡Hop! Madre mía. ¡Tú qué susto me pego! Y casi sale una de ellas. Claro, pues son pequeñas, pero un hueco caben y... ¡Uf! En fin. Vale. Vale, pues voy a hacer el cultivo ya para poder... Comer. Ya sabéis que... Que a cuatro crecen, ¿vale? Lo voy a tapar esto así. Vale. Que no van a salir, ¿no? Porque ya habéis visto que es como... Como es, pero bueno. Vamos a ponerla así para saber que ahí hay algo y ya está. Voy a quitar estas enredaderas que no sirven para nada. Vale. Eh... Bueno, pues ya sabéis que da cuatro crecen. Así y así. Y un, dos, tres, cuatro. Y todo esto lo coge con solo ese agujerito. Vale, madre mía, casco de arañas, en serio. Hasta que no esté equipado yo no puedo asomar prácticamente ni el morro. Mira. Solo por comodidad así... Voy a hacer esto. ¿Vale? Vale, perfecto. Eh, tú no. Vale, eso por comodidad, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a... Hacer esto... Hacer esto, esto... Así... Vale, bien, perfecto. Vale. Pues con eso teóricamente ya deberíamos de tener suficiente. En un principio, ¿vale? Así que nada, voy a seguir quitando este bloque de aquí. Y ahora vuelvo. ¡Torra! Vale. Bueno. Pues ya despeja un poquito todo esto. Vale. Y ya sabéis que esto no podemos quitarlo porque aquí están las arañitas. Aunque podríamos... Con mucho cuidado probar esto. Vale, perfecto. Bien. E incluso... ¡Uf! 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 Las habéis visto, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, bien. Perfecto. Vamos a hacernos por aquí unas caleritas. Tal que... Empieza aquí. ¿No? Venga, por aquí. Siga por aquí. Y llega hasta arriba. Perfecto. ¡Oh! Ya ha crecido el árbol. ¡Ey! ¡Casi! ¡Uf! 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 Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a poner... Aquí. Esto, así. De forma que yo vengo de aquí y no me puedo caer. Y yo vengo aquí y tampoco me puedo caer. ¿Ves? Como aquí que no me puedo caer. Es imposible. Pues lo mismo. Vale. Y ahora vamos a hacer aquí esto, así. Que de hecho voy a hacer... Dos. Por comodidad. Simple comodidad. Bien. Perfecto. Vale. Aquí seguimos teniendo a nuestro hostal y me voy a empezar a morir. Obvio. Obvio. Vale. Vamos a coger la madrita. No sé si moriré, la verdad. O sea, no sé si muero del todo o qué. Ahora que no tengo ni idea. ¿En difícil? Yo creo que sí. Pero no sé si me deja a lo mejor alguno de vida o qué. Vale. Necesitamos un burote, ¿vale? Vale. Bien. Perfecto. Un burote. Vale. Y si saliera otro ahora sería... Espectacular. Un bar magnífico sería. Vamos, va. Un burote. Me mata. Vale, sí. Vale. No pasa nada. Reaparezco, ¿vale? Reaparezco aquí. En nuestro punto respawn. Aquí tenemos a nuestros cerdetes. Y ya está. Tampoco no pasa nada. Venimos aquí. Recogemos todo porque hemos explotado como una palometa. ¿Vale? Allí tengo el huerto. No, vamos a plantarlo ya, digo. A ver, por ejemplo. Creo que rollo... Un, dos, tres. Aquí. Tres. Creo que así sí que pueden hacer. Con... Así. O sea, así no. Aquí. Así yo creo que sí que pueden hacer. Yo diría que sí. Vale, vamos a probar así. Y ya está. Vale. Vale. Opto por hacer una cosa. Y es... No. A ver, tengo el pico, ¿no? Sí. Tengo el pico aquí. Vale, y es... Buscar el respawn de esta gente que creo que... Está rollo por aquí abajo. Vale. Y destruirlo. Porque me da mucho asquito. Y aquí está solo... Solo una parte. A ver si... Si lo encontrara. Vale. Aquí hay un hueco. Pero el hueco es... Este. Vale, perfecto. Pero creo que aquí abajo están. ¿No? Sí, mira, 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 mira. Aquí hay un hueco. A ver. Aquí no hay nada. Míralos. Míralos. Míralo tú. Qué asquito. Vale, fuera. Voy a romperlo. Es que no me sirve para nada. Vale, perfecto. Bueno, entonces voy a ver dónde están los lepistos. Mira, 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 mira. Mira, 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 han salido. ¿Cómo? ¿Cómo han salido? ¿Cómo han conseguido salir? Vale, perfecto. ¿Aún hay más? ¿Dónde... ¿Dónde hay más? Estoy escuchando más, pero no sé... No sé dónde están. ¿Más abajo? No. Vale, bueno, habiendo roto... Aquí abajo... Uf, madre mía, sí, 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 ahí abajo. Madre mía. Mira, 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 mira. Vaya tela. Vale. Eh... ¡Uy! ¿Dónde ha salido ese? ¿De dónde ha salido ese? ¿Hay otro o algo? ¿Puede ser? ¿Es que sigo escuchando más? ¿Hay otro yo no lo sabía? ¿Por aquí o algo? Es que no lo escucho, la verdad. ¡Oh, qué bien le doy! Vale, pues... No sé. No sé exactamente, ya digo. Puede que... Que hayan aquí o algo. Ya no lo sepa. Sí, 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 sí. Hay aquí. Vale, vale. 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 ¡Uf! Vale, 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 vale. Mira qué asco de ratas. Qué asco de... Vale, vale, vale. Como veis, yo no os... Mira, 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 mira. Mira tú qué asquito de lepistos. Chuchuchuchuchuchuchu, tú no vas. Le he cao. ¿Dónde vas, payaso? Aquí no puedo... No. Vale. Vale, vamos a ver, vamos a... Hacer un puente Z de aquí. Y de aquí sí que puedo picarlo, ¿no? No. Vale. Y de... Y de aquí. De aquí sí que puedo. Perfecto. Perfecto. Vale, bien. Ahora solo es... Bueno, solo. Ahora es bajar. Perfecto. ¿Qué son tan pequeños y tan asquerosos? Bah. Vale. Perfecto. Uy. Hola. 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 Madre mía. Vale, perfecto. Uf, madre mía. Vale. Vamos a hacer esto así. Para que entre luz. Y nos spawnen enemigos. Vale. Vale. Vaya tela tú. Vaya... Telita negra. Vale. Vaya tela. Bueno, pues eso. Ehm... Vamos a ver si ha crecido ya otra vez el árbol. Hop. Uy. Vale. Vaya tela no ha crecido ningún árbol. Esto quiero poner las E. En condiciones. Vale. Vale. Y vale. Entonces pues vamos a hacer semillas. Bien. Voy a despejar un poquito esta zona. Bueno. Mientras yo despejo esta zona me voy despidiendo. Vale. Que ya llevamos media horita. Y ya va bastante bien. Ya habéis visto que este mapa tiene... Tiene... Pues veis. Ya por ejemplo he visto un montón de enemigos. Lepistos. Que son... Unas asquerosas ratas. Y... Nada pues. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado pues... Darle a... Like. Que ya sabéis que... Como siempre digo no os cuesta nada. Y a mi pues me anima bastante a seguir la serie y demás. Y no sé. Creo que esta serie puede... Puede tener algunos capítulos guays. Y nada pues... Lo dicho. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. Es un hecho. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a Like. No te lo pienses. Si es que total. Es darle a un simple botón. A mi no me cuesta nada hacerlo. Entonces a ti tampoco. ¿Te ha gustado mucho mucho? Y no estás suscrito. Suscríbete. Es gratis. It's free. It's free.